Buenos días, nos encontramos en Villa de Leyva, exactamente en Pozos Azules, un lugar que ofrece Villa de Leyva para la visita de turistas nacionales e internacionales. Me parece una atracción turística muy chévere, muy importante para mostrar a los extranjeros que hay una Villa de Leyva y para también los colombianos y me parece muy bonito que las expectativas se han cumplido. Pozos Azules es una maravilla turística ubicada en la vared de Azopota, muy cerca del casco urbano del municipio, a tan solo 3 kilómetros vía al fósil. Debido a la persistencia de los turistas que visitan Villa de Leyva, para el año 2000 se consiguió que el sitio fuera abierto al público y se convirtiera en uno de los lugares más visitados de esta zona.